Buenos días amigos, nos encontramos en un nuevo video, bueno, no tenía tiempo lo que hablaba de nuestro nuevo video. Ahorita vamos en luz de las maras, esto porque estamos viajando a Honduras. Un compañero ahí que me acompaña en mi travesía, por motivos personales estamos viajando a Guatemala. Estuvimos durante el tiempo pensando cómo hacerlo. Habíamos decidido viajar de manera directa, pero al final no se pudo, hubo situaciones ahí que eran incómodas y decidimos hacerlo transportando para ver qué tan difícil es llegar a Honduras. Música 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 Aquí nos encontramos en la frontera de las manos, todavía estamos en el lado de Nicaragua. Para venir hasta este punto tuvimos que tomar tres buses. El primero lo tomamos de Managua a Esteli, que nos costó 110 Córdoba. El segundo lo tomamos de Esteli hasta Ocotal. Ese nos costó 60. Y el último trayecto fue de Ocotal a las manos, que nos tomó alrededor de 40 minutos venir. Y del costo fue de 25 Córdoba. Música Ahorita vamos a buscar la oficina de migración para reportar salida y posteriormente ingresar a Honduras. Oficialmente ya estoy fuera de Nicaragua. Me entregaron esta boletita pues en donde tiene ciertos datos. Se ve raro el procedimiento cuando sales con una cédula, pero pues fue bastante eficiente. Habían solamente seis personas. Y entre todas las fronteras que he visitado, creo que esta ha sido la más eficiente. Tanto en llegar como en pasar. Ya es oficial, tengo ingreso a Honduras. Así que bienvenidos a Honduras. Ya me encuentro del lado hondureño. Hasta ahorita he podido verificar que el roaming de Tigo, a pesar de todo, pues está bastante bueno. Traemos tres tipos de chip. De MassMobile, de Tigo Nicaragua y de Claro Nicaragua. Y el único que ha funcionado es el de Tigo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que si no tengo más datos con Claro, creo que hasta que llegue a Guatemala. Hola amigos, he estado desde las tres de la tarde más o menos. En la ciudad de Tegucigalpa. Y pues he visto que a esta gente le gusta gastar bastante en pólvora. Pero ya han llevado a otro nivel porque nunca había visto que tiraran tanto en pólvora. Y para eso pues insucian bastante las calles. Pero tienen la característica después de cierto tiempo que comienzan a limpiar las calles. Así es como se vivió el fin de año en Honduras. Por lo menos como yo lo pasé viendo tirar fuegos artificiales, bombas, diferentes tipos de cosas. Durante tal vez unas tres o cuatro horas. A las doce de la noche no escuché ni vi que tiraran nada. Solo se limitaron a estarlo haciendo durante el trayecto de toda la noche. ¡Gracias! 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 Ahora nos dirigimos hacia las ruinas de Copán. Para llegar a las ruinas de Copán, tiene dos maneras de hacerlo. La primera manera es mediante Tegucigalpa. Puede tomar un bus que te lleve de Tegucigalpa hacia Copán. Después tiene que tomar un bus que te lleve hacia la entrada y de la entrada a las ruinas de Copán. La segunda opción es ir de Tegucigalpa a San Pedro Sula. De San Pedro Sula a la entrada. De la entrada a las ruinas de Copán. Y de las ruinas de Copán hay que tomar un último transporte que te lleva hasta la frontera del Florida, que es la que utilizamos para salir de Honduras. El problema de tomar la ruta de Tegucigalpa es la ruta más corta, pero también es la ruta más lenta. Dado que al atravesar las montañas, el bus tarda más tiempo en llegar. Esta es la delegación El Florido, el puesto fronderizo de Honduras y Guatemala. Transitar a Honduras nos costó prácticamente mil lempiras. Eso sí, prácticamente se nos disparó el costo por los feriados, porque esta gente no trabajó. Y nos costó trasladarnos hasta este punto. Listo, ya es oficial. Ese es el edificio de migración de Honduras. Ahí reporta salida y entrada a Guatemala, ya que quedan las dos oficinas juntas. Me dirijo a buscar transporte hacia Ciudad de Guatemala, así que bienvenidos a Guatemala. Este es el primer transporte público que hemos tomado. Nos costó 20 quetzales desde El Florido, en la frontera de Guatemala y Honduras. Y nos dejará en Chiquimula, una población local de Guatemala, en donde tomaremos un bus hacia Guatemala. Bueno, ya estamos en la central que nos lleva a Guatemala. Estaríamos llegando el día de hoy por la noche. Lo bueno es que pudimos pagar con tarjeta. Nos han venido estafando bastante por el tipo de cambio. Así que con esto nos tienen que dar el cambio oficial y lo miro más confiable pagar de esa manera. Esta ciudad pues se mira bastante poblada, es densa. Algo que miro también es que la gente anda sin casco en moto. Y he visto incluso hasta jóvenes que parecieran como de 16 años conduciendo. Para terminar el tema de roaming, que no lo he tocado, venimos viajando con tres chips. Uno de Mazmovil, uno de Tivo y uno de Claro. Tivo es bastante eficiente. Un saludo, un saludo. Tivo es bastante eficiente en minutos. Tivo es bastante eficiente en minutos. Tivo es bastante eficiente con los minutos. No tanto con la navegación porque te lo limitan. Posiblemente después de 500 MB te llegue un mensaje diciéndote que has ocupado el 50% de tus datos asignados. Y navegas a una velocidad más lenta y eso pues genera problemas. Para recibir llamadas y hacer llamadas pues es lo mejor. Porque te da la oportunidad de hacerlo con tu saldo promocional. Claro no hace eso. Claro te permite recibir si tienes saldo promocional. Llamar solo si tienes saldo de recarga. Y pues el Mazmovil, el problema que tiene es que no te permite nada más que navegar. Y si tu tienes una navegación por 5.99 dólares creo que son. Es ilimitada. Pero si te lo cumple con respecto al dato que estarás ocupando. Espero que les haya gustado el video. Gracias por haberlo visto. Hasta luego.